¡Woohoo! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a Juguetes Félices! Hoy les tengo un huevo sorpresa gigante de Buzz Lightyear de la película Lightyear. Seguro que muchos de ustedes ya conocen a Buzz, de las películas de Toy Story. En estas películas, él era un muñeco de acción divertido y valiente, al igual que los otros personajes de la popular serie de películas. Pero ahora la historia y Buzz son diferentes. No deberían esperar ver otra película de Toy Story. Esta vez, en Lightyear, descubrimos que hay un verdadero Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete Toy Story. Nos encontramos con Space Ranger Buzz, que intenta salvar a sus compañeros astronautas después de un año de estar atrapado en un planeta extraño. Ahora el equipo está listo para su primer vuelo de prueba espacial, y Buzz ha sido elegido como piloto de pruebas. En esta arriesgada aventura, Buzz no está solo. Lo acompaña un lindo robot gato llamado Socks. Juntos, tienen que luchar contra el malvado emperador y unos robots alienígenas. Parece que el Buzz humano es tan valiente como el Buzz de juguete. Buzz tiene piel clara y ojos azules. Hasta esta película, solíamos verlo con su traje de astronauta todo el tiempo. Pero ahora pueden ver su cabello castaño y su ropa cotidiana. Buzz es uno de los personajes más populares de Toy Story, así que creo que es genial tener la oportunidad de ver una película acerca de él. Estoy segura de que muchos de ustedes también son fanáticos del Buzz real. Es un verdadero héroe que merece ser recordado, por lo que no sorprende que haya inspirado una línea de juguetes. Ahora es el momento de ver qué hay dentro de nuestro huevo sorpresa. Ya quite toda la plastilina Play-Doh. Y aquí hay un set de juguetes de Buzz Lightyear. La mayoría de los juguetes de Andy adoraban a Buzz, justo después de que lo sacaran en la película Toy Story. Era súper encantador y guapo. Incluso Andy, cuyo juguete favorito era el Sheriff Woody, se volvió loco por Buzz, quien instantáneamente se convirtió en su otro juguete favorito. Y aquí está un personaje principal de Toy Story 4. Bunny es un peluche azul. Es un juguete de carnaval. Vamos con una figura de Joker. Joker es el mayor enemigo de Batman. Es conocido por su sonrisa espeluznante. Le gusta hacer bromas, pero estas bromas son muy peligrosas para los demás. Batman necesita detenerlo. Aquí hay un huevo sorpresa verde. Otra figura de Buzz sale de este huevo sorpresa. A la figura de acción Buzz le gusta volar. Y el Buzz real es un piloto exitoso. Y ambos personajes siempre hacen todo lo posible para ayudar a quienes los rodean. Aquí hay un juguete de Batman. Robin sale de la caja. Es el compañero de Batman. ¡Pueden ver la letra R en su atuendo! También es el líder de Teen Titans. Aquí hay un huevo sorpresa rojo. Este pequeño alienígena también es de la película Toy Story. Tiene tres ojos. Y se ve tan lindo. Es uno de los amigos de Buzz. Un huevo sorpresa rosa. Dado que Buzz es un personaje tan popular, nos sorprende que haya tantos juguetes Buzz diferentes en las jugueterías. El juguete Buzz no usa su casco espacial porque sabe que es un juguete. Y aquí hay dos buenos amigos, uno al lado del otro. Tienen muchas aventuras divertidas juntos. Mi última sorpresa. Este es un personaje de Lego de Super Mario. Super Mario es uno de los juegos de video más populares. Este es uno de los enemigos de Mario. Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices. Nos vemos hasta la próxima.